En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue en la administración pasada cuando se inició la investigación a Emilio Lozoya Austin y Alonso Ancira por la compra irregular de la planta de agronitrogenados. El presidente negó que la orden de captura del exdirector de Pemex y del empresario Alonso Ancira, propietario de AMSA, sea un acto de persecución política de su gobierno. Sobre el tema, Luz María Ortega Tlapa, juez del juzgado octavo de Distrito de Amparo en materia de penal, concedió este miércoles la suspensión provisional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en contra de la orden de aprehensión que giró ayer la Fiscalía General de la República. Con esto, el exdirector de Pemex sencillamente no puede ser detenido. Por su parte, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, hizo hoy una solicitud o una petición. Dijo que el expresidente Enrique Peña Nieto debe comparecer como parte de la defensa de Emilio Lozoya. El abogado aseguró que el expresidente tendría que hacer esa comparecencia en virtud de que Emilio Lozoya no firmó, cuando era director de Pemex, la compra de la planta agronitrogenados en 2014, cuando estaba al frente de la pared estatal, y señaló, dijo el abogado, que no es justo que sea un chivo expiatorio, porque en todo caso sostiene el presidente Peña Nieto autorizó la compra de la planta. Y la Policía Internacional, la Interpol, activó este miércoles una ficha roja en contra de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Metroles Mexicanos y otras personas implicadas en la investigación por lavado de dinero. La ficha roja se activó a petición de la Fiscalía General de la República, quien pidió no publicar el documento en la página electrónica del organismo internacional. Autoridades de la Fiscalía General de la República, que encabeza el fiscal Alejandro Gersmanero, dijeron que esta notificación es parte de la alerta para la búsqueda y localización del exfuncionario público en 190 países del mundo. Y el otro implicado en este asunto, el empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Altos Hornos de México, ingresará a prisión preventiva en Madrid a la espera de que las autoridades españolas confirmen su extradición a México. Alonso Ancira tiene 67 años de edad y declaró la mañana de este miércoles desde los juzgados de Palma, de Mallorca, ciudad donde fue detenido anoche cuando se disponía a abordar un avión privado con destino a los Estados Unidos. En presencia de su abogado, negó las acusaciones en su contra por la presuntamente irregular de una planta de fertilizantes a petróleos mexicanos en el año 2013, cuando la empresa Pemex era dirigida por Emilio Lozoya. En su primera presentación como secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Contreras Toledo dijo que es necesario crear un plan nacional de transición energética para pasar de la era del petróleo a una nueva era de civilización de energía solar. 2050 va a ser un año clave, la humanidad va a alcanzar 9 mil millones de habitantes, el petróleo llegará a su fin y el cambio climático generará catástrofes. Por ello, nos enfocaremos en trabajar por y para la vida, dijo el secretario del Medio Ambiente. Destacó que el gobierno de México pondrá atención en la política de emergencia en restaurar el derecho humano a un aire respirable, energía alternativa, alimentos sanos, hogares sustentables que no han sido posibles debido, dijo, a la minoría del neoliberalismo. El Banco de México recortó este miércoles sus expectativas de crecimiento económico para este año y espera que ésta esté en un rango que va del 0.8 al 1.8% del PIB. Este intervalo estimado es ligeramente inferior al previsto por el propio Banco de México el pasado mes de febrero cuando se anticipó que podría crecer la economía entre 1.1 y 2.1%. Es el segundo recorte trimestral consecutivo en esta previsión de crecimiento. El ajuste en la expectativa del Banco Central es el resultado de cumplimiento de riesgos previstos anteriormente, elementos de incertidumbre que han detonado dentro del país. Estas son las explicaciones que se dieron hoy. Y hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Les invito a seguir www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo NX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, le deseamos que pase muy buena noche y le invitamos para que mañana nos acompañe en la transmisión en vivo a las 2.30 de la tarde a través de Facebook y YouTube. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo NX.